Algo fundamental que es indispensable tener en cuenta cuando hablamos de crear una vida de esplendor en todo sentido, cuando hablamos de crear un mundo de verdadero bienestar, es el tener en cuenta que el 99.9% de todos nosotros nunca aprendimos, no fuimos entrenados, no fuimos condicionados, si podemos llamarlo de alguna manera, a crear una vida por nosotros mismos, a crear nuestra vida. Fuimos entrenados, educados, adiestrados, como lo queramos llamar, a crear una vida diseñada como se supone debería ser nuestra vida. Una vida basada en parámetros, en estándares, en reglas de otros, sociales, culturales, familiares. Nosotros realmente no fuimos entrenados a pensar por nosotros mismos, fuimos enseñados a creer que pensábamos cuando realmente lo que sucedía era que aceptábamos premisas enseñadas por otros y se nos enseñó a seguirlas, a basarnos en esas premisas, en todo lo referente a nuestra vida. A nosotros no se nos enseñó el entrar en contacto constante para discernir qué es lo que cada uno de nosotros realmente quiere. Fuimos enseñados a querer lo que se supone debemos querer, a buscar lo que se supone debemos encontrar. Entonces, uno de los puntos esenciales, cuando hablamos de coaching de transformación, que está encaminado a poder crear una vida en esplendor en nuestros términos, porque a menos de que creemos una vida en nuestros términos, siempre vamos a sentir que hay algo que falta, que hay algo a medias. No le vamos a poder dar total desarrollo a nuestro potencial, porque estamos jugando el juego de otros. Siempre va a haber esa parte en la que nos sentimos como que falta algo, que no somos suficiente, porque las reglas están definidas por alguien más, o por algunos más, dámoslo a nivel social, cultural. Entonces, antes de siquiera empezar a pensar, ok, ¿cómo obtengo herramientas para crear una vida de X o Y, Z forma? Porque eso es uno de los grandes errores en los que se basa, gran parte del mundo de la psicología, del desarrollo personal, del coaching tradicional es, ok, llega la persona, llegas tú, llego yo, con la idea de quiero una mejor vida, ah, bueno, entonces vamos a buscarte la mejor vida, usa esta técnica, usa esta estrategia, usa esta fórmula, pero ni siquiera hemos entrado a mirar, un momento, ¿cuál es el juego que estás jugando y por qué estás jugando ese juego llamado vida? ¿Cuáles son esas reglas en las que te estás basando? Porque si no rompemos ese encantamiento de esto es lo que debes ser, así debería ser tu vida. Pues nuestro nivel de plenitud siempre va a estar corto. Entonces es fundamental encontrar cómo realmente darle vida desde el paso de definir qué es lo que tú quieres, lo que tú quieres, lo que te hace vibrar a ti. Y para algunos eso no va a ser un tema que tengan supremamente claro, no, porque hay años de adiestramiento, hay años de educación y de entrenamiento en, no, 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 yo no lo debería querer, no, 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 yo no estoy aquí para opinar acerca de mí, yo estoy acá para cumplir, yo estoy acá para ser aprobado o aprobada, para que me acepten y jugando esos juegos que aprendemos a jugar muy funcionalmente, porque nos permitieron sobrevivir, nos permitieron pertenecer a una tribu que nos protegía, a la cual pertenecíamos, a la cual le dábamos, o gracias a la cual cumplíamos esas necesidades sociales. Muchas veces bajo esa dinámica nos desacostumbramos tanto a prestarle atención a qué es lo que queremos, que hay momentos en la vida, o el caso en muchas personas que ni siquiera saben qué es lo que quieren, y está totalmente bien. No es porque no sepas, o mejor, no es porque no sepan qué es lo que quieren, es porque se han desacostumbrado a escuchar esa vocecita, a darle fuerza, a darle volumen. Entonces, desde ahí es que tenemos que empezar a generar esa dinámica que le dé voz, volumen, vida, energía, recursos, a probar qué es lo que queremos. Si no lo tenemos claro, a probar. Y desde ahí, si podemos encaminarnos a cómo podemos acercarnos a eso que buscamos, cómo generar esas dinámicas internas que nos permitan llegar a eso. Pero lo primero es definir qué es lo que tú quieres de tu vida. El que nos acostumbremos a generar esa dinámica de nuestra vida, mi vida, tu vida. Porque, como te digo, a veces se convierte en un punto tan ciego que asumimos, claro, yo veo mi vida, es esto, pero nos sentimos presas de las responsabilidades, de las presiones, de lo que se espera de nosotros, de las expectativas y demás. Y sentimos que tenemos una vida, que somos autónomos, cuando realmente nos hemos vuelto muy funcionales en cómo ganar ese juego establecido por otros. Entonces, es fundamental. Para crear esa vida en esplendor, necesitamos redefinir qué es lo que realmente es lo que queremos, que cómo es nuestra vida, cómo es tu vida. Y esa es la dinámica en la que entramos constantemente en el tema de coaching de transformación. En guiar a las personas a despertar de ese encantamiento, de lo impuesto y aprendido que los han llevado a no conocerse, a no usar su propia mente, a no saber cómo pensar, cómo intencionalmente crear. Por sí mismos. Si no estar es siguiendo, ejecutando lo de otros sin darse cuenta. Entonces, esa parte es fundamental porque es lo que nos va a llevar a realmente tener ese sentido de satisfacción, de plenitud y de esplendor sostenible y que se sienta completo. Esa es la gran invitación de este momento en tu vida. Sea en el momento que te encuentres, qué bueno poder notar, chequear y recalibrarte de acuerdo a lo que notas en tu propia vida. Quiero invitarte a hacer esa reflexión, a que notes qué tiene sentido y si lo encuentras valioso, qué bueno que pienses en una, dos, tres personas en tu vida que se puedan beneficiar de este mensaje y lo puedas compartir con ellos. Y si lo puedes compartir en tus redes sociales, incluso mejor. Asimismo, déjanos tu comentario. Déjame saber, ¿es esto útil? ¿Es valioso? ¿Te sirve? Déjame saber, muchas gracias y que sigas en sintonía en nuestras redes sociales para recibir cada vez más y más herramientas. Gracias, chao.